Hace más de 20 años que no se ven. Son las diputadas y senadoras que del 77 al 79 formaron parte de la legislatura constituyente. La Red Feminista de Derecho Constitucional investiga su trabajo que ha pasado desapercibido para una historia, dicen, escrita en masculino. Había control del gobierno y en ese control del gobierno se vio muy claramente que las mujeres estaban apostando por ampliar los derechos de las mujeres. En aquella época todavía se juzgaba por adulterio. ¡Mujer, sal de tu cocina, únete! ¡Mujer, sal de tu cocina, únete! Carlota Bustelo, María Izquierdo, Marta Mata o Dolores Calvet lucharon por hacer escuchar la voz del movimiento feminista en el hemiciclo. La mujer que se atrevía a salir del hogar, pues casi casi era demonizada por la crítica social. Era una loca que abandonaba a los hijos, como a mí me dijeron cuando me presenté. Teresa Revilla, diputada de UCD, fue la única mujer en la Comisión Constitucional. Nosotros hicimos lo que pudimos, pero tampoco era gran cosa. Yo creo que ha sido el cambio, claro. Hemos reconocido UCD. Belén Landáburo y Gloria Begué fueron las dos únicas mujeres entre 40 senadores elegidos por designación real. La Constitución, dicen, sirvió para dar el primer paso, pero quedó mucho por hacer. Hay estatutos, como por ejemplo el catalán, que sí que reconoce, tiene toda una parte de reconocimiento de los derechos de las mujeres muy importante. Otros todavía no la tienen. Las juristas actuales consideran que los estatutos de autonomía pueden dar un paso adelante en la consolidación de los derechos de las mujeres que la Constitución dejó pendientes.